Foto de TMZ El chef, autor y presentador de televisión Anthony Burdain tenía una fortuna estimada en 1,2 millones de dólares cuando murió el mes pasado y la mayoría de su patrimonio será heredado por su hija de 11 años, de acuerdo con documentos judiciales presentados esta semana en New York. El testamento de Burdain y documentos relacionados muestran que tenía bienes incluyendo 425.000 de dólares en efectivo y ahorros, 250.000 de dólares en propiedades, 500.000 de dólares en bienes intangibles como regalías y valor residual, 35.000 de dólares en una cuenta bancaria. Los documentos también mencionan una hipoteca de 1,1 millones. Foto de USA Today Burdain de 61 años fue encontrado muerto el 8 de junio en un aparente suicidio en su habitación de hotel en Kaisersberg, Francia. Un antiguo pueblo donde estaba trabajando en su programa de CNN, Parts Unknown, Burdain escribió su más reciente testamento en diciembre de 2016 y nombró a su esposa Otavia Busia Borudain, como albacea. Para ese entonces ambos habían anunciado que estaban separados pero permanecían en términos amigables. La corte designará a un representante para llevar los asuntos legales de la hija de la pareja, Ariane, pues es menor de edad. Burdain instruyó a Busia para disponer de sus millas de viajero frecuente y otras posesiones como autos, muebles y joyería de la manera en la que ella considere que le hubiera gustado. A él, Parts Unknown, la más reciente producción del chef era en parte un programa de viajes, en parte una clase de historia y en parte un homenaje a la comida exótica. Burdain era novio de la actriz Asia Argento al momento de su muerte, Argento no fue mencionada en el testamento, con información de AP. ¡Gracias!